¡Suscríbete al canal! En el mes de agosto, friolento, se viene Santa Rosa con todo, se viene la noche de la nostalgia, se vienen novedades importantes y está Martín, vieran los controles. Antes de ir a la pausa vamos a anunciar el contenido del programa de hoy. En instantes vamos a hacer un Zoom hasta Punta del Este, allí nos espera el presidente del Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay, Fernando Goldsman. ¿Por qué? Porque este miércoles se va a organizar por parte del CIPETUR en el marco de los 30 años un desayuno de trabajo donde altas autoridades nacionales y departamentales van a estar en Punta del Este, hablando de diversos temas que el propio presidente nos va a explicar. Luego de Fernando, en vivo aquí en los estudios, va a estar conversando con nosotros el director departamental de tránsito, Gustavo Movilio, que bueno, vamos a hablar de multas, vamos a hablar de radares, vamos a hablar de las precauciones y todo el operativo que va a tener que ver con el próximo 24 de agosto, la noche de la nostalgia, de las novedades que hay en el departamento de Canelones. Todo eso, todo eso después de la pausa. No se olviden que nos pueden ver a través de Antel TV, Radar TV Uruguay, www.diariouruguay.com y las redes sociales y estamos en Maldonado también, canal 3 del Badiario, Buenos Aires, departamento de Maldonado. La pausa ya recibimos vía Zoom a Fernando Goldsman. En Barros Blancos, Nacho Performance, Chapa y Pintura, te espera en Ruta 8, kilómetro 25. En calle 25 de agosto, frente a Camepa, atendemos de lunes a sábados de 8 a 18. Nacho Performance, Chapa y Pintura. Mecánica en general, lavado y encerado, presupuesto sin costo. Aceptamos tarjetas de crédito y trabajamos con todas las aseguradoras. Nacho Performance, comunicate al 099-886-197. Nacho Performance. Pensionado Canino Ituzangó, nos dedicamos a cuidar a tu perro ya sea por día, por mes o por año. Tu mascota en buenas manos. Nos pasamos a buscar a tu domicilio. Pensionado Canino Ituzangó, teléfono 098-2669-54. Pensionado Canino Ituzangó, teléfono, teléfono. Pensionado Canino Ituzangó, teléfono. Pensionado Canino Ituzangó, teléfono. Herrería Artesanal Italiana Trabajamos con dedicación en rejas, verjas, cerramientos, techos livianos y mucho más Lo que existe y lo que no Trabajos hechos a medidas Entendemos a nuestros clientes Teléfono 2698-7982-098-2669-54 Estamos en Ituzaingó, Manzana 228 Solar 8 Entre Independencia y Juncal, Pinar Sur En Doronet disponemos de las mejores soluciones para cerrar tu terraza Barbacoa, balcón, pérgolas, piscinas O crear el espacio que siempre soñaste Soluciones en hierro, aluminio y vidrio Comunicate, Casa Central 2-292-3931 Sucursal Punda del Este, 4222-1954 Servicio técnico, 096-602-467 Calidad y buen precio van de la mano Bien, ya estamos luego de la pausa Lo habíamos anunciado antes de la misma Que íbamos a mantener un contacto vía Zoom Con Fernando Goldsman, presidente del Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay Buenas noches Fer, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con el gusto de presentarnos desde Cipetur Con una nueva experiencia que vamos a desarrollar dentro de dos días Que será un próximo desayuno de turismo De los que ya Cipetur está acostumbrando al público Y por supuesto a las autoridades también 30 años que estás cumpliendo el Cipetur Así es, con la consigna de los 30 años De la existencia del Cipetur El Círculo de Periodistas de Turismo Esta institución que nuclea periodistas que trabajamos En turismo y para el turismo por el Uruguay Así que bueno, estamos muy contentos En esta ocasión abordaremos temas de realmente actualidad Y por supuesto Estaremos a la altura de poder hacer difusión De las nuevas modalidades Y de las nuevas consignas Que van dominando el tema de puertos y cruceros Fernando, algo para destacar Porque bueno, me dirán Está, es en Maldonado Pero habemos varios periodistas canarios Y a mí eso me gusta destacarlo también Habemos muchos socios E integrantes de la directiva Que comprendemos este Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay Y aparte de que estamos llegando también a Maldonado Como anfitrión por vivir en Punta del Este Por vivir en Maldonado Y con esa temática que se va a desarrollar Que va a haber temas de puertos Van a haber autoridades también representantes De puertos, ¿verdad? Tú sabes que el sector eminentemente federal Aporta a todos los departamentos del Estado Uruguayo Y por supuesto Se inclina sobre los que hay mayor participación y preguntas En búsqueda de la difusión de nuevas medidas Y nuevos desarrollos, nuevas leyes que se van a dictar Respecto a esta consideración que es La política de cruceros Una actividad nueva para nuestro país Y que por supuesto Está atrayendo la presencia de muchos medios Que se dedican también al turismo Y por supuesto nosotros hacemos la difusión De este mensaje que ayuda muchísimo Para el establecimiento de esta nueva política Me imagino, Fer, que se necesita también El apoyo de las instituciones y de los organismos del Estado Como por ejemplo el Ministerio de Turismo Así es, por supuesto el Ministerio de Turismo La Intendencia de Maldonado El municipio de Punta del Este Están abocados en poder dar una clara imagen De lo que significa esta nueva actividad Que realmente está copando todos los estrados O sea, todo el mundo está muy interesado En saber en cómo se va a manejar Toda esta política que realmente moviliza Al país entero, por supuesto ¿Son temas nuevos, Fernando? El enclave, los cruceros y demás ¿O son temas que hay que reforzar y dar a conocer? Por supuesto, son enfoques nuevos Porque desde la posibilidad de plantear nuevos puertos Con mayor calado Y por supuesto entender que el crucerismo Precisa otro tipo de instalación Y de, por supuesto, normativa Es que todo lo que nosotros estamos manejando Se ve de alguna forma Más allá de Iniciado Que las autoridades Tienen que hacer un poco De estudio De las nuevas reglamentaciones Para poder dar una acabada Y pormenorizada Cultura De lo que significará La nueva política de cruceros Fernando ¿Y luego de este desayuno ¿Qué se viene? ¿De aquí en más? ¿Hasta fin de año? Bueno Estamos Estamos muy atentos A toda la organización turística Y por supuesto Vamos a ir desarrollando temas Así como el crucerismo Y política de puertos Vamos a ir desarrollando Distintas políticas Que llevan Al Uruguay Al Uruguay Que cuya primera Gran industria Es la industria del turismo Poderlo llevar A buen puerto Entre paréntesis Así que bueno Así es Estamos desarrollando Todas las políticas Que nosotros Vemos Porque Puntualizamos Que en la calle Hay siempre Un 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 reclamo Sobre Tal o Tal o cual Este Tema Que es de vital importancia Para el desarrollo De turismo Ya sea Hotelería Ya sea Transporte Etcétera Etcétera Fernando Tengo una mala noticia Para vos Me tenés en punta El miércoles A primera hora Ah bueno Con el mayor gusto Recibiremos A todos los A todos los periodistas Que estén abocados Al turismo Y por supuesto Este Quieran participar Con mucho gusto En el municipio De Punta del Este A partir de las Ocho y media Estaremos Allí Para Este Recibirlos Y por supuesto Tener una Actividad Como las que solemos Tener Que son realmente Muy interesantes Fernando Antes de Antes de cerrar La entrevista Nombranos A uno de los Oradores De este desayuno Es un desayuno De dos horas Que se va A ver Lo que surja De esas dos horas Que se va a difundir A nivel de todo el país Así es Se va Se va a estar Este Recibiendo La palabra Oficial Respecto De los directores De turismo De la intendencia De Maldonado Por supuesto También El alcalde De Punta del Este Que también Este Es una Persona muy abocada A estos temas Y por supuesto La condición Técnica De muchos Operadores De puerto Que están Trabajando En el En el desarrollo De esta De esta De esta fecha Tan importante Como es el desayuno De turismo Fernando Goldman Presidente del Círculo Operista de Turismo Del Uruguay Muchísimas gracias Por este contacto Y nos vemos en un rato En una zona Muchas gracias a ustedes Y muy buenas noches Gracias Saludos a Punta del Este Bien, brevísima pausa Y ya volvemos En Barros Blancos Nacho Performance Chapa y Pintura Te espera En Ruta 8 Kilómetro 25 En calle 25 de Agosto Frente a Camepa Atendemos De lunes a sábados De 8 a 18 Nacho Performance Chapa y Pintura Mecánica en general Lavado y encerado Presupuesto sin costo Aceptamos tarjetas de crédito Y trabajamos con todas las aseguradoras Nacho Performance Comunicate al 099-886-197 Nacho Performance Pensionado Canino Nos dedicamos a cuidar a tu perro Ya sea por día Por mes o por año Tu mascota En buenas manos Nos pasamos a buscar A tu domicilio Pensionado Canino Y tu zango Teléfono 098-2669-54 Música 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 Herrería Artesanal Italiana Trabajamos con dedicación en rejas, verjas, cerramientos, techos livianos y mucho más Lo que existe y lo que no Trabajos hechos a medidas Entendemos a nuestros clientes Teléfono 2698-7982-098-2669-54 Estamos en Ituzaingó, Manzana 228 Solar 8 Entre Independencia y Juncal, Pinar Sur En Doronet disponemos de las mejores soluciones para cerrar tu terraza Barbacoa, balcón, pérgolas, piscinas O crear el espacio que siempre soñaste Soluciones en hierro, aluminio y vidrio Comunicate Casa Central 2-292-3931 Sucursal Punda del Este 4222-1954 Servicio Técnico 096-602-467 Calidad y buen precio van de la mano Bueno, ya estamos Ya estamos recibiendo a Gustavo Movilio Director de Tránsito y Seguridad Vial De la Intendencia de Canelones Como siempre, el agradecimiento Gustavo, muchas gracias por venirte con este frío Con esta noche gélida Sabés que siempre estamos a la orden Así que gracias a vos Digo que nos permitís comunicarnos con la teleaudiencia Mucho para comunicar Gustavo Esta entrevista la habíamos programado Ya hace unos días Y bueno Tengo que preguntar Estos siniestros de estas últimas horas ¿Qué es lo que está pasando? Los accidentes de tránsito Que han ocurrido Tanto en Atlántida Como en el Palmeolmos Vamos a hablar de eso Quiero hablar de las De las juntas La gente me dice ¿Cómo se recurre? Bueno, se lo vamos a preguntar también Al director Porque hay gente que dice que no Que sí, que no Que no están conformes y demás Y políticamente también Te vamos a consultar En qué andas Porque ya estamos nada A nada A poco de las nacionales ¿Bien? Bueno Y aparte que a mí Por ejemplo Tengo una cancilla de correo Como todo el mundo Y ahí me llegan muchas noticias De los diferentes municipios Y uno de los que más manda Así noticias de tránsito Es La Paz Sobre unas cámaras pueden ser Unos radares nuevos Los radares nuevos Todo eso Todo eso, Gustavo Ya tomas notas Andá carburando Que te vamos a preguntar de todo De todo, ¿ok? Ok Bueno ¿Cómo está el tema De los accidentes? ¿Por qué se siguen sucediendo Con estos siniestros? ¿El hombre en Palmeolmos Iba alcoholizado, Gustavo? ¿O no? Porque Motivos oficiales Digo, razones oficiales Y demás Se habla de todo, ¿no? Sí Todavía no tengo los datos Oficiales De si va alcoholizado No, eso no Pero digo, sí Bueno Lo que vemos es el aumento Que ha estado teniendo La siniestralidad Y una de las causas principales De, creo yo Que la siniestralidad Y ese aumento Es lo que Estabas diciendo recién Digo, ¿no? Accidente No, no es un accidente Los accidentes Los accidentes son fortuitos Y esto no es fortuito Parece que nos estamos Normalizando a que haya todos los días Un muerto en el tránsito Y lo tomamos como un accidente Accidente porque Nadie sale a la calle Pensando en matar a otra persona Entonces, digo, este Por eso es que le llama accidente Pero en realidad es el descuido Es el no El no estar lo suficientemente preparado El no reaccionar a tiempo Bajo las determinadas condiciones de manejo Bueno, y el alcohol Por supuesto El teléfono celular Atender el teléfono celular Mientras se está manejando Y bueno, todo eso ¿Se multa eso? Sí, claro que sí Sí, sí Es una de las multas Con más frecuencia Falta de documentación Cinturón de seguridad Hablar por celular Y bueno Y después las condiciones De los vehículos Luzes quemadas Son las cosas más Que más se multan En nuestro departamento Bien Bueno En cuanto a las multas Con los radares ¿No? Son por radares Y también por velocidad Por velocidad Bien Ahora ¿Qué pasos tiene que dar Aquella persona Que quiere Que quiere Recurrir Recurrir Que quiere hacer un recurso Para una multa Que piensa que no Que no la Que no la merece Que no fue O sea Que no la merecía ¿No? Bien El trámite Para recurrir Una multa Es entrar A la página web De la intendencia Donde existe La impugnación De multa O Bueno Tiene otro nombre Recurrir La multa Que la multa Está allí O La sección La puede encontrar Fácilmente O Llamar al 1828 Y eso Hace Un Un formulario De reclamo Un reclamo De multa ¿Sí? Allí Eso pasa A A una comisión Asesora Que pide los informes Tanto a los inspectores Actuantes Como Bueno La información Que se requiere Y a partir de allí Este Bueno Se toma la decisión Si se baja o no La multa La mayoría De los recursos Que nos llegan Muestran un desconocimiento Bastante importante De la ley Este O Por ejemplo Una de las cosas Que Que Se Ve muy claro Es Aquello de Ah Pero podía haberme Podía haberme dicho Y no haberme multado Este Si hay un fiscal En la calle ¿Sí? Es para eso Es para fiscalizar Por lo tanto Digo Tengo que cuidarme Este Si sé que eso No lo puedo hacer Digo Obviamente No hacerlo Este Y si desconozco La ley Este bien clara Que ante el desconocimiento No 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 evita Que sea una multa Porque esa multa A ver El hecho de desconocer la ley Y andar transitando Desconociendo determinadas cosas Este Puede provocar Que muera alguien ¿Sí? Entonces Este Hasta lo más Hasta la más simple Andar por ejemplo Yo qué sé Con una luz quemada Me podía haber dicho Que tenía una luz quemada Sí Te podía haber dicho Pero una luz quemada Puede hacer que Ese auto Ese vehículo Se confunda Con una moto Por ejemplo En una calle oscura Este Y por lo tanto Provocar un siniestro Mucho más grave Este En fin Puede provocar Montones de cosas Que realmente No se tiene en cuenta Al momento de conducir ¿No? Entonces Parece que fuera Por eso lo que te decía hoy El normalizar Ciertas conductas Al normalizar Determinas cosas Es lo que hace Primero lo que hace Que haya tanto siniestro Y que haya tanto fallecido Tenemos un 66% De siniestros en moto Tenemos una edad promedio De 24 años En un pico de 24 años De fallecidos En siniestro de tránsito Si nos ponemos a pensar Varias cosas Digo ¿No? Lo que significa eso Para el futuro De nuestro país Digo Lo que significa Económicamente Lo que significa Este Familiarmente ¿No? Perder un familiar De 24 años Este O sea Entre 15 y 30 Pero el promedio Es de 24 años Es una persona Muy joven Donde tiene toda una vida Por delante Donde Nosotros Los que somos padres Sabemos que Nunca estamos preparados Para enterrar un hijo Digo ¿No? Y de esta manera Estamos dando Invirtiendo El ciclo de la vida O sea Que el que tendría que morir De viejo Está justamente Enterrando a un joven Lo que significa Para una empresa Que no Que pierde un trabajador Pero lo que significa Para el país En lo que tiene que ver Con números Por ejemplo De De CTI De la atención El gasto Del servicio De la ambulancia De los medicamentos Si no Si no se muriera Prótesis Tratamientos Bueno Todo eso significa Un ingreso al país Que es muy grande Y todo lo que viene después ¿No? Y todo lo que viene después Los tratamientos psicológicos Sí, sí Claro Es todo un tema ¿No? Estamos hablando Que si bajáramos Enormemente El Porcentaje De siniestros Y los fallecidos En siniestros Estaríamos Ahorrando Un dineral En el país En un momento Se pelearon Dos candidatos ¿Por quién Iba a ahorrar más? ¿Uno 900 millones? ¿El otro 1.000 millones? Bueno Y yo creo que ahorraríamos Alrededor de unos 2.000 millones De dólares Si evitáramos Los siniestros de tránsito Es mucha plata Es mucha plata Bien Ahora De algo que es previsible ¿No? Claro Que no es Algo que haya que hacer Traer una vacuna Que haya La vacuna Somos nosotros mismos O sea que si nosotros Nos preparamos Y este Ya ahí con eso Tenemos la vacuna Principal Digo Para matar este virus Que es este La pandemia Que es la pandemia Que se está llevando Más gente ¿No? Si pensamos Que en la pandemia Se gastó el dinero Que se gastó Para hacer una prueba Sobre un virus Que no conocíamos En esto que si lo conocemos Que es simplemente Prepararse Y esto En la educación En las escuelas ¿Se está Se maneja? ¿Se trabaja? Se trabaja Y mucho Me consta Que la UNASER Hace mucho Y nosotros Por el lado nuestro Tenemos una unidad Que se llama Uniprocer Que vamos a las escuelas A los colegios Vamos a empresas privadas Donde llevamos Los cursos De manejo preventivo O sea Que se hace Muchísimo En la prevención El problema Que estamos teniendo Es que Cuando Se nos pide Preparar al niño O al adolescente Nos olvidamos De una pata importante Que el problema Que tenemos hoy No es ni con el niño Ni con el adolescente Sino que es con el adulto A partir de los 18 años Cuando empieza a manejar Ya De forma más continua Que tiene licencia A conducir Y se da Que es el que provoca El siniestro O sea El que anda en la calle Todo el día Es el que provoca El siniestro Que es papá Que es abuelo Que es mamá Esa persona Es la que muchas veces Nos pide Que eduquemos al niño Ahora resulta que Educamos al niño Cinco minutos después Que cruzó el portón De la escuela Ese héroe Que tiene ese niño El héroe máximo Que tiene el niño Que es el familiar directo Que lo cría Y que lo lleva Hace todo lo contrario De lo que se le enseñó Por lo tanto Cruzó en rojo Cruzó en rojo Exacto Entonces destruyó Destruyó el trabajo ¿Sí? Y si te hubiéramos La tentación De hacer que el niño Educara al adulto Bueno, estamos dando vuelta Una pirámide Que no deberíamos Dar la vuelta Te vamos cargando Con una mochila A los niños Y una mochila Demasiado grande Entonces digo Que es injusta Para el niño Cuando el adulto Es el que tiene que educar Al niño Y no el niño Al adulto Por lo tanto Lo que buscamos En los últimos tiempos Con estos talleres Y estos cursos Cuando se dan a niños Es tratar de que el papá Y la mamá Y el abuelo Quien sea Que esté con el niño Todo el día Participe de esos talleres Bien Gustavo El tema de las sillas De las sillas De los niños También es algo Que siempre se está trabajando Por parte de De la dirección De la dirección de tránsito Estamos viendo El sistema de retención infantil El sistema de retención infantil Bueno se trabaja mucho Porque bueno Obviamente que el niño Volvemos a lo mismo ¿Otro motivo de multa? Sí Es motivo de multa Se controla Igual que el cinturón De seguridad El tema Con eso Es que A ver El sistema de retención infantil Evita Las consecuencias De la mala conducta Del conductor O sea que Muchos niños Morían O mueren Por la conducta De De Quien conduce ¿No? Sea el propio Donde viaja El propio vehículo Que viaja el niño O el que choca Contra ese vehículo Hay que tener en cuenta Que un niño suelto Su peso Se multiplica Por la velocidad Que lleva el vehículo Y bueno Y eso Termina Obviamente Matando Matando al niño Que en ese momento Él no tiene Ninguna potestad De ejercer nada Para evitarlo ¿Hasta qué edad Gustavo Se tiene que Que sea la silla Bueno Este Depende del tamaño El peso Sí Pero Más que nada Digo O sea Según tamaño y peso Pero La edad Para estar En el asiento trasero Y con los correctivos Necesarios O sea El sistema de retención infantil Que puede ser la silla Puede ser El bóster Este El bóster Más cinturón de seguridad Obviamente ¿No? Este Va hasta los 12 años ¿No? Bien Gustavo En cuanto a las multas Sí Hay multas muy elevadas Sí Hay menos elevadas Digo Pero La intendencia Da facilidades De pagos Para pagar Bien Depende De la causa Depende De la causa Si es alcohol No Si es exceso Si es exceso El océano Por ejemplo Un radar No Un radar ¿Y quiénes son los que están multando? Aparte de los radares Son Caminera Policía Policía La policía Tiene un convenio Con la intendencia De Canelones En donde la multa Este Que ellos pueden multar Igual que cualquier Que cualquier inspector De tránsito A ver Policía siempre pudo multar ¿No? Lo que pasa es que en un momento Lo desafectaron Lo sacaron eso Y hoy Este En el caso nuestro Hay un convenio Donde el 50% De la multa Este Va en insumos A la jefatura de policía ¿No? De Canelones Bien En cuanto a las libretas De conducir Digo ¿Alguna novedad de eso? Gustavo Se iba a implementar En algún otro En algún municipio Yo no me acuerdo Acá estuvo No me acuerdo Que me dijo Como novedad No sé a qué te referís Pero digo De las libretas Que ahora se iban a poder Sacar en un municipio La licencia de conducir La licencia de conducir La categoría A Se puede sacar En varios municipios Antiguamente Era En algunos Pero ahora Está en En una gran En una gran cantidad De municipios De Canelones Se arregaron otros Se puede sacar En La Paz Se puede sacar En Las Piedras Ciudad de la Costa Pando Tala Este Atlántida Y con las escuelas De conducir Sí ¿Están trabajando En conjunto La intendencia? Con las Con las Academias de conducir Lo que estamos haciendo Es Bueno Se estuvo trabajando Para sacar Un nuevo reglamento Con algunas Modificaciones Donde obviamente Buscamos que se mejore El servicio Que se dé una mejor Se capacita Este Claro Por ejemplo Una de las cosas Que nunca se hacía Era tener una evaluación Del Del Instructor Digo Entonces Ir por el camino De tener una evaluación Del instructor Tener una evaluación De la academia Este Pero eso Gustavo ¿Eso se controla? Que esté todo bien Que esté todo en orden? Se controla Que esté todo bien O sea Se controla Hasta el momento Se controla Que no tenga Antecedentes penales Que tenga Este Que Que bueno Que tenga La licencia De conducir Con más de 5 años Este Este Pero no Pero no exactamente Se controlaba Que por ejemplo Fuera Un Un instructor Preparado Para dar Instrucción Digo ¿No? Entonces Este Simplemente Contener el conocimiento Contener un curso Manejo defensivo Este Mal llamado Manejo defensivo Este Contener Este La licencia De conducir Con más de 5 años Este Bueno Por ahí bastaba Como para poder ser Instructor Este En épocas anteriores Se pedía La licencia Profesional Por ejemplo Tres años De licencia Profesional Este Eso se Eso se cambió Pasó a tener 5 años De licencia Amateur Hoy día Creo que se necesita Que la persona Que vaya A dar instrucción Este mucho Más preparada Que eso ¿En cuántas Hay unas cuantas Escuelas ¿No? En todo departamento ¿Van? Sí Arriba de las 50 Academias Bien Sí, sí Lo que hubo un cambio Ahora también Este Bueno Se abrió Porque había estado En suspensión El 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 poder Este Abrir Academias Choferes Y bueno Se estuvo reviendo Eso Este Y bueno Hay Aparecieron algunas Academias nuevas También Digo ¿No? Este Creemos que Cuanto mejor Se dé La instrucción Y aparezcan Academias Que Que mejoren Eso Del vehículo Que Bueno Eso Creo que Trae algunos Beneficios Porque todos Se ponen a tono ¿No? Bien Gustavo Y en cuanto a los Por ejemplo Al estacionamiento Tarifado Sí Yo te hice una pregunta Personal Sí Porque yo que se estacionaron en la plaza de Pando me dijeron ahí son los eléctricos Sí Hay un estacionamiento que es solo para los eléctricos ¿Cuál es la diferencia? Porque ahí está el sistema de carga Entonces si viene un eléctrico a ese lugar Tiene el estacionamiento por el tiempo necesario para recibir la carga ¿Cuesta lo mismo? Y tiene el cargador agilio ¿Cuesta lo mismo el estacionamiento milimétrico? ¿Hay alguna diferencia o no? En la carga tiene este No, si en la carga me imagino Sí Claro Pero digo el tiempo que esté por hora y demás No En ese lugar tiene un tiempo O sea no puede venir y estar todo el día estacionado ahí Porque es el eléctrico Es solamente mientras está cargando O sea conecta, carga Cuando llega al tiempo que contrató Después tiene que salir ¿Y vos qué pensás Gustavo De los autos eléctricos? Digo se están implementando acá en Uruguay Cada vez más acá en la ciudad de Pando ¿Cómo los reconoces? Y el auto eléctrico Lo primero no tiene que venir a Jape Por lo tanto es una de las formas de reconocerlo Pero además generalmente los modelos dicen Si es eléctrico o no ¿Y pagan patente también como uno convencional a NASTA? ¿Vas? Pagan patente Lo que tienen algunos beneficios impositivos Que eso los pone el Ministerio de Energía O sea que tienen unos beneficios Que obviamente que al contribuyente le sirve ¿No? Bien Digo debería tener también una preparación diferente Porque digo no todos los vehículos O sea los vehículos eléctricos no se manejan exactamente igual Que los vehículos Sí el volante y eso Pero me refiero Sí El tema Cuando uno aprieta el acelerador por ejemplo del eléctrico Puede darle toda la potencia al motor directamente Digo no O sea que no tiene como la caja de cambio Que va aumentando la velocidad Que va aumentando la fuerza que hace O disminuyendo la fuerza que hace Bueno en este caso no Toda la fuerza Toda la potencia que tiene el vehículo Están juntas La velocidad y la potencia juntas En el mismo pedal Entonces eso hace que tenga salidas mucho más potentes Tiene que tener más cuidado Bien Bajamos de cilindrada Nos vamos a las motos ¿Cómo está el tema de las motos? Las picadas y demás ¿Y eso zig zag que se pegan los motonetistas? ¿Eso es incontrolable? ¿O se podrá controlar en algún momento? A ver Yo creo que Y de las picadas también quiero hablar Porque siguen Todos los problemas que tenemos hoy en el tránsito Es un problema netamente cultural O sea Nosotros tuvimos Tenemos una realidad Del manejo hasta cierta época Y después de Bueno Todo lo que pasó en el cine A partir de alguna película Obviamente que tenemos una realidad distinta El vehículo nos da Ciertas libertades Para poder viajar Para poder movilizarnos Que algunos la malentienden Y la utilizan mal Como por ejemplo La libertad de hacer lo que quiero en la calle Eso es lo que está mal Las vías de tránsito Es el espacio de mayor convivencia Que existe Es cuando estamos Más relacionados con otras personas Por lo tanto Por lo tanto tenemos que saber Que cualquier cosa que nosotros hagamos Estamos afectando la libertad del otro también Entonces El compartir El tener paciencia El tener Empatía con los otros Bueno No todos manejan De la misma manera No todos son Con Digo a ver La habilidad para manejar Debería ser de todos iguales Pero sabemos que no es así Sabemos que Bueno Que hoy El adquirir un vehículo Es demasiado fácil Por lo tanto No todos Tienen la misma capacidad De conducción De repente En otros países Por ejemplo A los que recién empiezan Le ponen Un adhesivo Con una letra Que eso indica Que es nuevo Que recién empieza Entonces El resto de la sociedad Lo respeta Digo Porque él Recién empezó Y obviamente Que tiene que circular Por un Lo más contra su derecha posible ¿No? Pero Justamente Lo que hay En esos países Es una cultura Diferente En donde Bueno Existe Esa forma De compartir el espacio Acá Eso no Al contrario Cuando ven una academia Que está enseñando Hay que ver las cosas Que se le hace A una academia ¿No? La cantidad Cómo le toca la bocina Cómo los encierran Entonces Después ahí Nos preguntamos ¿Y qué hacemos Con las motos? Y si nosotros Nos comportamos Exactamente igual Con los autos ¿Cuál es la diferencia? Que uno Que va sobre cuatro ruedas Y el otro Sobre dos La libertad De ir sobre dos ruedas El aprovechar Los espacios Y todo ese tipo de cosas Casi todos Están tentados Puedo hacerlo En lugar de comportarse Como una moto En lugar de comportarse Como si fueran cuatro ruedas Se comporta Como esto Aprovecha Aprovecha Todos los espacios que hay Y ahora Parece que fuera monociclo Porque ahora andan En una rueda sola Este Que yo no sé Cómo hacen A veces Porque la mayoría De No solamente las picadas Andan en una rueda Y todo eso Sino que Algunos delivery También Entonces Cuando te llevan La pisa en una rueda ¿Cómo se darán Esas pisas también? La gusarela Todas Hay que hacer un acordeón Hacia un lado Sí, sí Este En el tema de la picada Bueno, estamos trabajando En algunas cosas Digo, este Que esperemos Que pueda llegar a tener Este No 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 lo vamos a contar mucho Porque digo Este Lleva muchísimo trabajo Pero Hay dos formas De Obviamente De trabajarlo Una es Persiguiéndolas Permanentemente Y eso hace Que apretemos acá Y se vayan para allá Y apretamos allá Y se van para allá Y bueno Ese tipo de 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 cosas Este Son momentáneas Hay que buscarle Una salida más de fondo Este Se está tratando De trabajar Con la gente Relacionada con las motos Justamente Hemos recibido varias propuestas Y nosotros hicimos algunas Así que bueno Esperemos que de ahí Salga humo blanco Como para poder Por lo menos Captar a una parte De ese público ¿No? El resto Bueno Hay que pedirles A otras intendencias A nuestra intendencia Por ejemplo No remata Los vehículos Que se Quitan Que se incautan Sino que van a Que van a Destrucción Se incautan Por caños de escape Modificados Por no tener Por no tenerlas En regla Digo ¿No? Hay montones De motos Que tienen O chasis cambiado Motor cambiado Que le faltan espejos Que le faltan piezas Bueno Esos vehículos Después de cierto Plazo Que se hicieron Es un plazo Administrativo Que hay que tener Digo bueno Después de ese plazo Se destruyen Mientras que En otras instituciones Se juntan Y vuelven a Se rematan Entonces vuelven Otra vez a rodar Porque quien las compra No remate Las compra muy baratas Y las termina vendiendo Como para repuesto Porque sale con un papel Que es para repuesto Pero salen andando Entonces Es lo más Ilegal Lo más informal Este Y las tenemos Otra vez De vuelta Compitiendo ¿No? Otra vez andando En la calle También es un reflejo De la situación económica ¿No? Sí Bien Bueno Se nos viene La noche de la nostalgia Atención con los que Van a bailar y manejan O los que van a una fiesta O los que van a pasear O los que O los que van a andar en ruta ¿No? Sí Manejando Yo creo que ¿Cuál va a ser El operativo? Y bueno El operativo Es como Como hacemos todos los años Tratar de tener La mayor cantidad De funcionarios posibles Este Trabajando junto con Jefatura y con caminera Tratar de No tener ningún siniestro O sea Bajar Controlar Como para bajar La cantidad De siniestros Fatales Este Antes de la pandemia Se había logrado Un número interesante En una fecha Como el 24 Se había logrado El cero Este En pos pandemia Este Bueno Se dispararon Este Apenas se abrieron Las puertas Y se pudo salir Este Empezaron a ver Este Fallecidos La idea La idea Es volver A tener Este Una Una Noche de nostalgia Con cero Este Que la gente Siempre decimos lo mismo ¿No? Que la nostalgia Sea Porque me fui a divertir Con cosas Que me pasaba Con música del pasado Recordando situaciones Pasadas Como nos divertíamos Con amigos La nostalgia No puede ser Que haya nostalgia Porque ya no estoy Porque me maté En un siniestro de tránsito Claro En fechas próximas Recuerden Entonces Este La idea Es trabajar Por ese lado Este Con un buen operativo Se va a hacer El control de alcohol Se va a hacer El control de THC Este Vamos a estar Este Bueno Las condiciones De los vehículos También Digo Porque obviamente Que estamos tratando De que no No haya siniestro Por las condiciones De los vehículos Hay un gran número De transportistas Hoy Digo Como para poder Solucionar el tema De transporte Ómnibus Taxi Remises En fin Camionetas Hay Este Innumerable cantidad De formas de transporte Hoy Como para poder Viajar tranquilo Este O sea que Bueno A eso sí A los taxistas Y todo eso También le vamos a hacer La esperometría Porque tampoco ¿No? Este Pero Los Uber Uber en Canelones Está prohibido Este No No se No están No están No están Autorizados A circular Este Vamos a estar Controlando Pero Este Tratando de que El taxi El remis Y la camioneta Y el ómnibus Y todo aquel que está Regulado Correctamente Pero igual Mirá que acá Mucha gente Muchos canarios Van a bailar a Montevideo Así que los Uber de Montevideo Digo también Evidentemente Si van a Si van a Montevideo Y vuelven Y vuelven Eso no está No está prohibido No puede Volver con viaje Percioso Se van en ómnibus Y vienen en Uber Así está bien Eso no es problema Gustavo Estos radares Que están acá En la ruta 8 Que fue tan polémico ¿No? ¿Han dado resultado? Bueno Sí Ha bajado Ha bajado Muchísimo La cantidad Y se respetan ¿No? Sí, sí La verdad que sí Se bajó Mucho La cantidad De cuando empezó Ahora Quiere decir Que se está respetando Bastante Este De cualquier manera Bueno Seguimos viendo Algunos Algunos reclamos Que Que Se ve como La gente Por ejemplo No tiene Esa sensación De cuando pasa De la ruta A Roosevelt Digo En ruta Tiene una velocidad Permitida de 60 Cuando entra A la ciudad Ya la velocidad Dentro de ciudades Es 45 No necesita Un cartel Que diga 45 Cuando está en ciudades Es 45 Entonces Por lo tanto El hecho De que pasa Entra Entra en Roosevelt Que tiene La cartería Y la señalización Pero entró En territorio Urbano De ciudad La velocidad Obviamente Que tiene que bajarla Y muchos A veces Vienen con Esa ansiedad De la ruta Y no Y no la bajan Entonces Lo que llama Mala atención A veces Es que tampoco Prestan atención Porque dicen No está el cartel Y si están los carteles Y los pueden ir a ver Están allí puestos Y además El radar Está bien visible No es algo Que no se vea Pero Lo que tiene que hacer Es simplemente eso Tener en cuenta Que cuando entra Una ciudad Tiene que bajar La velocidad A 45 Y nos habías dicho Que si se pasaban Poquito Capaz que no pasa nada Pero si llega a pasar A un siniestro No sé Algo así Si en vez de ir a 45 Va a 47 No A ver Hay una tolerancia Los radares Tienen una tolerancia Este Acá Este Fue por decisión En ese momento Que era El director De tránsito El director general De tránsito Que era Marcelo Metedira Hoy intendente Este Que puso una tolerancia De 10 De 10 De 10 kilómetros Entonces No estamos hablando No estamos hablando De que De que Se pase un poquito Y lo estamos montando No no Este Se tuvo en cuenta Las posibles Diferencias Que puede tener Los velocímetros De los vehículos Que siempre tienen Un poquito Tienen Este Algún margen De 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 En los controles Que este Que estamos Estamos hablando De 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 Que Podrá estar Marcando Un kilómetro Un kilómetro Dos kilómetros Más Algunos Llegan a marcar Tres kilómetros Más De velocidad De velocidad Este O sea que Si Puede estar Marcando Siendo a 45 Debería estar a 45 Y Le está marcando Más 48 Por ejemplo Este Bueno Teniendo en cuenta Esa diferencia Que pueda tener Este Es que se puso Un margen ¿No? Un margen De tolerancia Pero Este Pero Vemos que Cuando Las multas Que Tienen Una Diferencia Bastante Más Que eso ¿No? Casi Todas Estamos Por arriba De los 60 Kilómetros Por hora En Rubel ¿No? Bien Gustavo Y en lo Político Porque se Nos va A ir El programa Y yo Quiero Hablar De la Parte Política Partidaria Hubo Unas Internas Sí Y ahora Ya De cara A las Nacionales Bien Hombre De tránsito De la Intendencia Y hombre Del Frente Amplio ¿Verdad? ¿Estás en la lista? Por el momento O sea Nosotros fuimos A las Internas Con la lista 76 Este Donde Estábamos Conformados Por cuatro Listas Por cuatro Grupos Que era Plataforma Magnolia IFA Y Vamos Que es nuestro Grupo Yo pertenezco A Vamos Este Movimiento Vamos Bueno Gente que nos Que estamos Hace muchísimos Años juntos Estamos hablando De más de treinta Que estamos Trabajando juntos Era El guía nuestro Y el faro Era Omar Rodríguez Este Que nos Con el tema De tránsito Por ejemplo Este Fue quien Quien nos El primer Alcalde Ciudad de la Costa El primer Alcalde Ciudad de la Costa El primer Este Fue director De la UNACED Director De tránsito De la Intendencia De Canelones O sea que bueno Vamos un poco En esa En esa Línea Digo Y este Y en estos días Bueno todavía están Las negociaciones Este Políticas Así que Estamos esperando Un poquito Para ver Como Como es El futuro Al Octubre Este Que lo sabremos En esta semana Digo ¿Cómo ves la campaña? Va lenta Va Sacudida Va agitada Va Va Sub y baja Es una campaña Rara Es una campaña Rara Es una campaña Donde bueno Este Está Hay Están todas las posibilidades Tienes arriba de la mesa Digo Hay Están todas las posibilidades Yo creo que El Frente Tiene una gran posibilidad De llegar Y hasta en primera vuelta No No hay que creérsela Hay que trabajar mucho Este Y yo creo que Para Para tener Un Un mejor Este Una mejor llegada Y un mejor desenlace Todo esto Creo que Bueno Tenemos que trabajar Un poquito más unidos Todos Me parece que hay Un factor en común Para todos Que es llegar a Llegar a ganar En una primera vuelta Este No No soy de esos Que dice Que está Este Sé que Para el gobierno Este 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 gobierno Que está terminando Este Aprovechó muchas cosas De las que dejó El Frente Amplio Algunas Puede ser que las haya mejorado Otras cosas Simplemente las utilizó Hay cosas que El Frente va a tener que hacer Lo mismo Analizar y ver Qué cosas De las que hizo Este gobierno Simplemente hay que mejorarlas O utilizarlas Y otras Va a haber que cambiarlas Se mezcla mucho Este Esta campaña Con el tema también De Del Del De 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 Vamos ¿Ya tiene Resuelto O dio Libertad Para Para El Previsito De La Seguridad Social A ver Yo creo Que Primero Si Yo creo Que además El Previsito Una vez Que Se muestra Que la Gente Es un Tema Bastante Era preferible Que Lo que se está Planteando El Previsito Se solucionara Ganando el Gobierno Y trabajar A partir De Ahí O sea Que Se cambiara Porque En un Trabajo Con el Gobierno Que Sabemos Que Hay Que Hacer Varias Reformas Y Trabajar Varias Cosas Digo Antes De Hacer Cualquier Cambio Por Todo lo Que trae Un Cambio Brusco Sería Algo Complicado Pero Esto Esto Ata Un poco De Pies Y Mano Al Próximo Gobierno Que Si Va a Tener Que Cumplir Con Lo que Diga La Ciudadanía Digo Que Si Decide Que Hay Que Gana El Previsito Obviamente Que Hay Que Cumplir Y Que Se Necesita Que Eso Se Cambie Y Si La Ciudadanía Dice Que No Que No Hay Que Cambiar Nada Ahí Más Nos Atan Porque Todos Sabemos Que Un Cambio Tiene Que Haber No Puede Seguir El Sistema Jubilatorio Como Está Digo No Ni Con Los Topes Que Tienen Ni Con La Jubilatoria Que Está Poniendo Este Gobierno Más Con Las Necesidades Que Hay Hoy Digo Creo Que El Sumar A La Caja De Jubilación Y La Caja Militar Digo No Me Parece Que No No Está Esto De Tener Dos Cajas Separadas Y Con Lo Que Nos Implica Esa Millonada Que Nos Implica La Caja Militar Me Parece Que Estamos Solucionar Varios Problemas Y Así Como Si Todo El Pueblo Está Ajustándose El Cinturón Para Poder Sobrevivir Con Esa Jubilación Bueno Sumar La Caja Militar Mucha Plata Es Mucha Plata Si Si También Todos Tendríamos Que Ajustarnos Si No Es Como Si Como Si Los Gustavo Que Opinión Te Merece El Candidato Andrés Ojeda Puedo No Contestar Si Claro Puedo No Contestar Prefiero No Genial Porque Hay Diversas Estuve En varias Reuniones Donde Él Estuvo Se Dedicó Solamente A atacar El Frente Amplio Y No Hace Ninguna Propuesta Bueno Bien Estamos Conversando Con el Director De Tránsito Y Seguridad Vial El Señor Gustavo Movilio Antes Que Nada Un Ya Ya Voy Martín Ay Que Pesado Ya Está Haciendo Pero Quiero Mandarle Un saludo A Adriana Rodríguez Adriana Rodríguez Es una Genia Todas las Mañanas Te da un Pum Para Arriba Con Los días Y A veces Le contesto A veces No Adriana Igual Los Leo Y Ya Estamos Cerrando Gustavo Bueno Hemos Hablado De Todo De Todo Un Poco Te Agradezco Mucho Una Vez Más Que Hayas Venido Hasta Aquí El Agradecimiento Para Ustedes No Se Olviden Que Nos Pueden Ver A Través De Televisión Local De Pando A Través De Radar TV Uruguay A Través De www. www. Diario Uruguay.com A Través De Antel TV A Través De Canal 3 De El Balneario Buenos Aires En el Departamento De Maldonado Y A Través De Todas Las Redes Sociales Vamos A Hacer Una Pausa Gustavo Un mensajito Para el 24 Un mensajito Bueno Básicamente Es esto Salir A Divertirse A Ver Estamos Tratando Lo Mismo Que Venimos Tratando Hacer Una Campaña Estamos Tratando Convencer A Las De Que Hagan Una Campaña Del Cero Alcohol Que Lo Tomamos Cuando Llegamos A Casa El Otro Día Que No Quiere decir No Beber Lo Que Quiere decir Es Que No Debo Beber Mientras Manejo O Después Que Manejo Beber Y Manejar Eso Es lo Que No Debo Juntar Divertirse Festejar Si Tienen Que Tomar Obviamente Que Lo Hagan Pero Que No Conduzcan La Cosa Es No Conducir Cuidarnos Este Al Momento De La Conducción No Generarnos El Daño A Nosotros Ni A Otros Un Mínimo De Alcohol En Sangre Y Cual Es La Sanción Para El Conductor En ¿En serio Quiere Hablar De Sanción O Hablamos De Vida Porque Lo Que Significa Es La Vida A Mín La Sanción Digo Puede Ser En La Espirometría Puede Tener La Licencia Suspendida Seis Meses Si Es reiterativo La Puede Tener Más Tiempo En En Fin Puede Pasarle Varias Cosas Pero Lo Que Yo No Quiero Que Se Mate Entonces Lo Que Buscamos Es Eso Queremos Que Siga Vivo Este Saque Cuenta De Esto Cualquier Comercio Una Bodega Un Baile Lo Que Sea Que Necesita Que Su Cliente Vuelva Si Si Se Muere No Vuelve Tiene Que Hacer Nuevos Clientes O Esperar A Que Crezcan Algunos Para Hacer Los Clientes En Este Caso Lo Que Se Razone Que Cualquiera Que Tenga Un Negocio Cualquiera Que Tenga Una Actividad Económica Necesita Que Su Cliente Este Vivo Bueno A eso Lo Invitamos A Estar Vivo Bien Muchísimas Gracias Gustavo Nosotros Nos vamos A Reencontrar El Próximo Martes 9 De La Noche Por Televisión Local De Pando Martín Muchas Gracias Nos vemos Una Pausa De Una Semana Estamos De vuelta Por Aquí En Este Sur Gracias Un Un Un